Hola, hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Estamos en Facebook Live y en Youtube transmitiendo todos los días porque el Club de la Mente es un reto, leer mil libros en mil días y hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos de toda la historia. Es realmente un aporte a la humanidad increíble en ámbitos de negocios, marketing y desarrollo personal o cualquier otro libro. De hecho hemos leído libros de salud, de espiritualidad y definitivamente cuando leamos los mil libros, pues vamos a llegar a haber leído libros de todo tipo de temas. El día de hoy voy a hablar de un libro que quizás para algunos sea controversial por uno de sus autores, que es El Toque de Midas. El Toque de Midas escrito por Donald Trump y Robert Kiyosaki. Donald Trump y Robert Kiyosaki son dos empresarios muy populares en el mundo. Hola, hola que tal Shari, como estas? Que bueno que ya se estén conectando. Como siempre todos los días, este conocimiento es importantísimo, vital para tu desarrollo personal, para poder alcanzar los resultados que estás buscando en tu vida. En todos los aspectos. Nuestra filosofía al respecto de la vida es que debe ser integral. Health, wealth, love and happiness. ¿A qué me refiero con esto? Salud, riqueza, amor y felicidad. Debes tener todas las esferas de tu vida cubiertas de tal manera que alcancen los mejores resultados. Muchísimas gracias Richard por tus buenos comentarios. Hoy vamos a hablar de si tú eres un soñador o un empresario. De eso trata este libro El Toque de Midas. Si tú eres un soñador o eres un empresario. Pero básicamente los soñadores son aquellas personas que dicen, si yo quisiera tener esta empresa muy grande, si yo quisiera tener este negocio muy grande, si tengo esta gran idea para cambiar el mundo. Pero finalmente no hacen absolutamente nada. Esos son los soñadores, los que tienen grandes ideas, los que trabajan en algún lugar y nunca sobresalen en su negocio. Por otro lado están los empresarios verdaderos. Los empresarios verdaderos son las personas que hacen que las cosas pasen, las personas que hacen que las cosas sucedan y finalmente construyen el negocio que están buscando. La primer pregunta entonces del Toque de Midas es ¿qué tipo de empresario eres tú? Si eres un soñador o eres un empresario. Porque algunos empresarios se hacen ricos y la mayoría no lo logran. Muchísimas gracias Leonardo por tus buenos comentarios. Veo que ya se está conectando la gente. Te voy a hablar de cinco distinciones importantísimas que hay en este libro El Toque de Midas. Hola José, muchísimo gusto saludarte por aquí. Gracias por conectarse a todos ustedes. Vamos a hablar entonces de estas cinco distinciones. Según Donald Trump y Robert Kiyosaki hay cinco cosas importantísimas para tener ese toque de midas. ¿Cuál es el toque de midas? Según una fábula popular, el toque de midas es aquel que cuando, más bien viene de un rey que pidió un deseo, es una leyenda, una fábula, como prefieras llamarlo. Es un rey que pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Y luego se convirtió en un problema para él porque tocaba una fuente y se convertía en oro. Tocaba la comida y se convertía en oro. Tocaba las personas y se convertían en oro. La moraleja es no muy bonita finalmente, pero el mensaje es claro. Y es el toque de midas. El rey midas era aquel que todo lo que tocaba se convertía en oro. Saludos Isai, saludos a ti Claudia. Qué gusto saludarlos. Entonces, veamos lo interesante de esto. Cómo tú puedes tener el toque de midas. Cómo tú puedes desarrollar esa habilidad emprendedora, esa habilidad empresarial, para poder, entonces, lograr mejores resultados en tu negocio, en tu empresa. Hay cinco distinciones fundamentales que ellos mencionan, que a mí me encantan, me fascinan realmente, que no te van a decir, porque muchas personas siempre, y te lo quiero dejar bien claro el día de hoy, me comentan, hey, pero es que los libros de Robert Kiyosaki, los libros de Donald Trump, lo que pasa es que te dicen mucha motivación, mucho qué hacer, pero no cómo hacerlo. No me dicen en qué negocio invertir, no me dicen en qué acción debo comprar, no me dicen qué casa tengo que comprar. No pretendas que un libro, y quiero dejar eso bien en claro, hola, hola, Brookin Barber Hernández, no sé si ese es tu nombre, saludos para ti. Quiero dejar bien en claro eso en el club de la mente. Los libros y el conocimiento son una guía, y depende de tu capacidad de interpretación y de acción, el llevarlos a la práctica y conseguir resultados con eso. Este libro lo puedo vender a un millón de personas, y de ese millón, dos o tres lograr el éxito. ¿Por qué? Porque dos o tres hicieron cosas, interpretaron el libro y lo usaron en su beneficio, y el resto no hizo nada. Entonces, ¿será el problema el libro o será el problema las personas que interpretaron ese libro, las personas que leyeron ese libro? ¿Por qué? Porque cuando ves una información y dices, no, no, es que no me dice en qué acción precisamente invertir, qué negocio precisamente iniciar, ¿cómo vas a ver una persona que no te conoce qué negocio tienes que empezar? Eso es lo primero que debo decirte hoy. Tú eres quien sabe qué negocio hacer, tú eres quien sabe en qué acción invertir, tú eres quien sabe qué propiedad comprar. No se trata entonces de aprender de un libro todas las respuestas de tu vida. Claro, hay algunos pocos libros en el mundo, de algunos cuales voy a hablar, que sí tienen casi todas las respuestas de la vida. Pero no la respuesta precisa que tú estás buscando, es tu interpretación, es lo que tú haces con la información que obtienes. No hay palabras más ciertas del conocimiento sin acción. Gracias, Diego, por tus comentarios. Entonces, vamos ahora sí a las cinco distinciones, cinco cosas que tienes que hacer para tener ese toque de midas. Es decir, todo lo que tocas como empresario se convierte en oro. Número, y son cosas de la personalidad. Número uno, el pulgar. Ellos dicen que el toque de midas está en una mano. Y dice, el pulgar, cada uno de estos tiene un significado, ¿no? Pulgar, índice, medio, anular y meñique. Entonces, vamos con el pulgar. El pulgar es el dedo más fuerte, el dedo más grande, el dedo más gordo, dicen algunos. Muchísimas gracias, Giovanni, por tus buenos comentarios. Entonces, el pulgar es la fuerza del carácter. Este es el más importante de todos, a mi gusto personal, chicos y chicas. Por eso es que no a todo el mundo le agrado como empresario. Porque la fuerza del carácter es lo más importante para poder alcanzar los resultados. Hay tres tipos de inteligencia. O más bien, una inteligencia y dos habilidades. Que es la inteligencia racional, la habilidad social y la habilidad emocional, de manejar las emociones. O sea, tres inteligencias. Está la racional, la social y la de manejar tus emociones. La fuerza del carácter es saber manejar tus emociones. Si tú eres empresario o empresaria y no sabes manejar con fortaleza tus emociones, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a quebrar, te van a engañar, no vas a encontrar buenos socios, los clientes te van a hacer jugadas, lo que sea, tus propios empleados. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza de carácter. Ni siquiera para manejarte a ti mismo o a ti misma. Por eso, a mi gusto personal, el pulgar, la fuerza del carácter en un empresario, es lo más importante de todos. Si tú no tienes pantalones, como dicen, para hacer las cosas, no vas a poder construir un negocio. Saludos para ti, John, desde Bogotá, desde Tijuana. Saludos desde Perú, Alex. Qué bueno que estén conectados, conectadas. La fuerza del carácter es lo más importante en un empresario. Puedes ver a los empresarios más exitosos y no pierden tiempo. En ahí será que me siento bien al frente de la gente, o si me dicen cosas malas de mí, si la gente habla mal. Para nada. Fuerza de carácter, confianza, seguridad y poder personal. Importantísimo. Número dos, el índice. El índice es el que nos dice hacia dónde vamos. O sea, que el siguiente elemento de un empresario de éxito es el enfoque. Enfocarse en una sola actividad hasta lograr el éxito. Por supuesto que puedes tener 10 mil proyectos a la vez, pero como dijo en alguna ocasión Warren Buffett, su secreto de productividad es hacer una lista de las tareas que tiene que hacer cada día y al terminar la primera actividad, hace la segunda. Y no hace absolutamente nada más hasta terminar la primera actividad. Así de sencillo. Entonces imagínate, ¿cuál es el enfoque? Haz una lista de actividades que producen resultados y solo enfócate en hacer esas actividades. La mayoría de emprendedores pierde su tiempo en acciones que no le van a generar resultados. Y por lo tanto no obtienes resultados. Es obvio. Si tú haces cosas que no te llevan a tu meta, ¿cómo puedes llegar a tu meta? Y si haces cosas que te llevan a tu meta, obviamente vas a llegar a tu meta. Antes o después, pero vas a llegar. Hola, salud de Chile para ti, Luis. El medio es la marca personal. Debes ser conocido o conocida por el mundo para tener un gran negocio. Donald Trump lo está haciendo hoy de una manera increíble, positiva o negativa, pero increíble. Se está dando a conocer en todo el mundo. Robert Kiyosaki con su libro Padre Rico, Padre Pobre se dio a conocer en todo el mundo. Entonces si tú quieres obtener grandes cantidades de dinero, Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim, todos ellos construyen una marca personal en virtud, Mark Cuban en Shark Tank y todo eso, en virtud de que puedas entonces siempre tener negocio. Cuando tú tienes una marca, algo que representa tu nombre, tu empresa, tu negocio, puedes seguir haciendo negocios de manera permanente. Saludos desde Morelos Álvaro. Saludos desde Ecuador Ángel. Saludos para todos ustedes. Si vamos avanzando, el anular son las relaciones. Obviamente es el anillo del compromiso, ¿no? Me lo paso para acá, pero este anillo no me queda en este. Es el anillo del compromiso. Entonces Robert Kiyosaki y Donald Trump en el libro Toque de Midas dicen que es el de las relaciones. No puedes hacer buenos negocios con malos socios. Necesitas buenos socios. Y por ahí me preguntaban, ¿para qué necesitas socios? Pues sí, en algunos negocios no necesitas socios y en otros negocios sí necesitas socios. Obviamente, si vas a tener 100 negocios, sí vas a necesitar socios. Pero asegúrate de encontrar a los socios correctos. Saludos desde Cancún. Para ti, Germán, qué bueno que estén conectados y conectadas. Voy a hablar del último elemento, el dedo meñique. Es este, el dedo más pequeño. ¿Qué significa para Robert Kiyosaki y Donald Trump? Los pequeños detalles que cuentan. Saludos para ti, Jorge, desde Chile. Dile que bueno que estén conectados. Los pequeños detalles que cuentan. Fundamental, chicos y chicas. De verdad, un gran empresario se enfoca incluso en aquel más pequeño detalle para que su negocio funcione al máximo nivel. De verdad que sí. Claramente lo hacen con enfoque, paso por paso. Si tú te quieres enfocar en todas las minuciosidades, todas a la vez, te vuelves absolutamente loco o loca. Pero si te enfocas en las minuciosidades, una por una, llegas a construir un negocio serio, robusto y con una ejecución ejemplar. Que es lo que busca todo empresario. Si quieres hacer un negocio grande, necesitas una ejecución ejemplar en tu negocio. Si no lo haces así, nunca vas a lograr resultados. Todo negocio que funciona a medias, produce beneficios a medias. Grábatelo, anótalo, públicalo en tu Facebook, compártelo, diles que yo te lo dije, como quieras, pero recuérdalo. Todo negocio que ejecuta a medias, produce resultados a medias. Así de sencillo. Saludos desde Perú, para ti Magali, o Magali, no sé cómo es tu pronunciación, disculpa. Y para resumir entonces, todos los días de un libro, el Club de la Mente, hoy el toque de medias, los 5 secretos para ser un empresario real. El pulgar, la fuerza del carácter, el índice, la fuerza del enfoque, el medio, la marca personal, el anular, las relaciones o sociedades. Y el meñique, los pequeños detalles de qué cuentan. Si quieres empezar a ser un empresario que todo lo que toca se convierte en oro, el toque de medias, totalmente recomendado. Utiliza estos 5 secretos, acuérdate, solo aplicando la información es que realmente vas a obtener resultados extraordinarios. El Club de la Mente, la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días. Vamos a seguir adelante, nos vemos muy pronto. Estamos en contacto.